Ese tipo se ve tan andrógino que parece hijo de un hombre y una mujer No has escrito eso en serio Hostia puta Hostia puta lo que has escrito Hostia puta lo que ha escrito ese pavo No Hostia puta La magnitud de lo que ha escrito ese pavo, eh Hostia La magnitud de lo que ha escrito ese pavo, eh Estaba esperando mi momento Estaba esperando mi momento Estaba esperando mi momento Estaba esperando, este era mi puto momento Estaba esperando mi momento